Hola, mi nombre es Paola, tengo 23 años, soy de Colombia y para mí es importante que los jóvenes se comprometan con la sociedad y con el mejoramiento de esto, con las prácticas de destrucción y las prácticas de discriminación que día a día están creciendo en nuestra sociedad. Gracias por ver el video.